Bueno, hace rato estábamos hablando de las últimas novedades que surgen en torno a la investigación policial, el caso del llamativo asalto y multimillonario, hecho se ha pasado en cuanto a botín del atraco a esta casa de cambio la semana pasada, en pleno corazón de Villamorra, Asunción, imágenes de los vehículos utilizados, en fin, en que huyeron, todo eso. Y estamos en comunicación con la abogada Rosana Díaz. Abogada, buen día. Buen día. Usted está, no sé si ya tiene asumida la representación, la defensa de Amado Brunaga, ¿es así? Sí, Amado Brunaga Coen. ¿Quién es Amado Brunaga? Amado Brunaga es uno de los que está indicado por la policía como uno de los autores del hecho. Ajá. En ese sentido quiero manifestar que él todos los días a las 11 de la mañana le espera a su hija en un lugar que se llama el librería Aguada, que está en la ciudad de Liberación. Él sale de ahí, viene caminando y él ahí le recoge en esa librería. Pasé cámaras de un día antes del hecho, el 17 de junio en este horario y también otros dos videos del día del hecho en este horario también. Él es el que está con el Kepi rojo y el Solcito. El que llega en la moto es un abogado que se llama, de nombre de Alberto Benitas, que es uno de los testigos que también pudo conversar con él en ese lugar el día y eran cerca del mediodía. Ahora, abogada, estamos hablando de Amado Brunaga Coen. Sí. Ah, ok. No puede ser. Nosotros dijimos Brunaga, esa es la confusión. Tenemos la imagen de él, o sea, una fotografía, y se los indica a él como parte de la gavilla que cometió este atraco. Es un policía retirado, dado de baja, y estamos ahora compartiendo esas imágenes que usted está proveyendo. Hay que aclarar también, es donde se lo ve, se ve al hombre haciendo qué actividad, decía, el día del asalto. Sí, el sitio es una librería, de nombre Guada, que está en liberación. Ah, ya en San Pedro. En San Pedro, sí. Un burilento, el lugar del asalto ahí. Sí, la hija de él va al colegio y ella viene caminando hasta ese local, y entonces él todos los días, en ese horario, le busca a su hija de ese sitio. Es por eso que mandé videos del 17 de junio y también del 18 de junio, en el momento que él llega a la librería y ingresa a ese local. Ahora, con esto usted, o sea, la estrategia de la defensa es demostrar que su cliente no estuvo, o sea, estaba muy lejos del lugar del asalto ese día. ¿En qué ocurrió el hecho? Muy lejos y tenemos, aparte de las imágenes del circuito cerrado de ese local, tenemos como 15, 20 testigos que pueden declarar. Ajá. De hecho, no sé si su antecedente es lo que lo marca, digamos. Él había sido detenido luego en liberación años atrás, ¿verdad? Sí, realmente él tiene antecedentes de eso, nadie discute, ¿verdad? Pero hace tiempo que no está involucrado en hechos punibles. Es más, tiene una orden de altura pendiente por el tema del Banco Visión, de liberación justamente, y lo vinculan por cruces de llamadas, por la antena. Y os odio que va a figurar ahí la antena, porque él vive, es más, tiene un negocio cerca del banco. Creo que a unas cuadras. Una actitud, una actitud ahí, abogada. ¿Su cliente tiene un negocio cerca de la Casa de Cambio o en el animal? No, cerca del Banco Visión de Liberación. Ah, ya, usted se refiere al hecho anterior. Al hecho anterior, y es por esa causa que sí tiene una orden de altura pendiente que él desea presentarse, pero pasa que al momento de presentar él va a ir recluido. Ah, claro. Él está, digamos, con una orden de captura pendiente, pero no lo pone a disposición. Ah, va a poner, ahora con este hecho sí ya se va a poner a disposición hasta viernes de que va a ingresar en la penitenciaría. Sí, sí. Pero la única forma de poder también él rectificar las circunstancias que lo están involucrando. ¿Y por qué cree que él lo incluye en la lista de asaltantes? Y por sus antecedentes. Ajá, ajá. Este es un país en donde un parte policial te procesa. Eso es cierto. Y lamentablemente uno tiene que primero pisar la penitenciaría y después, con el curso de la investigación, desvirtual. Pero en eso ya van tres, cuatro meses que estás restringido de libertad. Claro, claro. Entonces... Y es por eso que muchas veces las personas que por más que realmente sean inocentes no se presentan. Ajá. Porque no son beneficiados con medidas alternativas a la prisión. Ya. ¿Él no tiene condena o cumplió alguna condena por otro hecho? Él ya tiene finiquitado todos los procesos, salvo el de visión, que como le dije, tampoco tiene participación en el hecho y también tiene forma desvirtual. Solo que al presentarse va a tener que ingresar a la penitenciaría hasta que se pueda demostrar todo. Ya para redondear nomás, abogada. Entonces, la imagen que usted está proveyendo a los investigadores del asalto a la Casa de Cambios, ¿qué es lo que muestra si nos repasa de vuelta? Que no tuvo participación en este hecho ponible que se está investigando. Ajá. Ya que él estaba en el departamento de San Pedro en la ciudad de liberación. Por lo tanto, es imposible que esté en dos partes al mismo tiempo. Así es. Bueno, abogada, le agradecemos la intervención. A usted. Bueno, Amado Urunaga Coen. Ahora dice su abogada, Rosana Díaz, que lo va a poner a disposición porque él tiene una orden de captura por un asalto que había ocurrido... Por un hecho que afectó a una entidad bancaria en liberación. ¿Recorda ese asalto a bombazos en liberación también? Sí, recuerdo. Segunda abogada, tampoco él tiene participación, pero tiene orden de captura. Y lo va a poner a disposición porque aparece también él ahora involucrado, entre comillas, en el asalto a la Casa de Cambios. Sin embargo... Sin embargo, él ya provee ese circuito con día y hora que muestra que el hombre estaba en liberación en ese momento. O sea, con respecto al segundo delito que se le imputa, el más reciente, ¿qué pasa cuando se presenta esta prueba? Si no puede ser considerada... Y por supuesto que sí. ¿Automáticamente al... No, no, no. O sea, no, no. ¿Por el Ministerio Público? No, no, está ahora automáticamente. Por eso, por eso. Es una presentación que va a hacer la defensa y se va a contrastar con otros medios de prueba. Hay que ver qué prueba aporta la policía. Ya supongo que eso se va a presentar a nivel de la Fiscalía. Vení a Bristol y aprovechá el Samsung Wix. Sí, precios inigualables con hasta el 50% de descuento en productos Samsung. Celular Samsung a 15 horas, solo 18 cuotas de 89 mil guaraníes. Además, con tus compras estás participando de la promo. 3 mil millones, sorteamos premios increíbles todos los meses. Bristol es la mejor casa de electrodomésticos del país.